Este fin de semana tuvimos un poco sobrecargados de trabajo, obviamente porque fin de semana que termina, concluye hoy para los adolescentes, porque es feriado para ellos y tienen el festejo del día de la primavera o el día del estudiante, entonces tenemos operativos que arrancaron el viernes que tenían que ver con esto. Obviamente fortaleciendo aquellos lugares con presencia de las rutas, como tiene que ver las 71 y 72 en la salida del lago Fudelauque, en la zona de Esquela y Trevely, como también tuvo el patrullaje sobre la ruta 40, en los ingresos, todo lo que tiene que ver con los lagos Langopuero, el Pedregoso, el Puyente, gente que siempre apunta a ir a ese tipo de lugares para recrearse, en esas ciudades que tenemos distanciamiento social, donde no tenemos distintas prohibiciones como las tenemos en la zona sur o lo tenemos en Madrid, y también en Playa Unión, que la verdad que hubo un importante control por parte del Ministerio de Seguridad y del municipio en los ingresos en la ruta 7 y la ruta 25, que hizo que la cantidad de gente que fue el fin de semana a Playa fue bastante menor que la había ido el fin de semana anterior, donde los controles no eran tan férreos. En Punta Tombo tuvimos, la verdad que fue en el caso particular muy novedoso, el Ministro nos citó tanto al Jefe de Policía y a mí. Creo que lo más importante que hemos tenido es ese control, más allá de la presidencia del Estado y la fiscalización, que tiene que ver con los permisos de circular, que tiene que ver en el caso nuestro con los controles de alcoholemia. Una cosa que a mí la verdad me llamó la atención, mucha gente se bajaba de los vehículos y le agradecía al Ministro del Control, en charlas de esto que el Ministro tuvo con distintos ciudadanos, que se bajaron de los vehículos a hablar con él, y también gente de los campos alrededor, al darse cuenta que estaba el control, vinieron al control a hablar con el Ministro y a felicitarlo por esta iniciativa.